Por cierto, yo sé que es otro estado del que vamos a hablar porque quiero preguntarte sobre Coahuila, has estado muy activo con el tema de Coahuila desde la designación de Armando Guadiana, pero solo para confirmar lo que estás diciendo, Morena está arriba y por mucho en la intención de voto en el Estado de México. A seis meses de la elección, Morena con Delfina Gómez tendría el cincuenta y tres por ciento de la intención del voto. Ni con PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano alcanzarían si hoy fueran las elecciones y entendiendo que con las encuestas no se ganan elecciones, pero esto es muy esclarecedor porque ya se la hicieron a Delfina Gómez en el pasado proceso electoral. Creo que los mexiquenses, la gente comprometida con la cuatro T, con la transformación, con Morena, deben de cuidar lo que se venga en el dos mil veintitrés para que no volvamos a tener una una sorpresita. De acuerdo a las encuestas, Morena con Delfina Gómez a la cabeza, le ganaría a todos juntos y eso sin contar al Verde, al PT, que son aliados, votos, pero bueno, ahí están los datos. ¿Por quién votaría si hoy fueran las elecciones para gobernador o gobernadora del Estado de México? El cincuenta y tres por ciento dice que por Morena con Delfina Gómez, mi querido Huicha. Mira, esa ventaja que se ve en el Estado de México no puede ser vista igual acá en Coahuila, pues por los recientes acontecimientos que acabas de ver, donde se elige, donde Morena elige a un candidato con el que no congenia toda la gente acá en Coahuila. Y hay que recordar que Delfina fue elegida mucho antes, o sea, si hace, si en el mismo momento en que se eligió a Delfina en el Estado de México se hubiera elegido ya el candidato que estuviera representando a Morena acá en en Coahuila para el dos mil veintitrés, estuviéramos hablando ya de una ventaja muy marcada, seguramente igual que la que estamos viendo en el Estado de México. Esa ventaja se mantiene acá en Coahuila, es similar, es muy similar, tal vez, tal vez hasta me atrevería a decir que es mayor la ventaja que tiene Morena acá en Coahuila que la que pudiera tener en el Estado de México, solo que ahorita se está dividiendo mucho el voto, la intención del voto, que es lo peor que puede estar pasando, porque la gente está decepcionada de la designación de Armando Guadiana como el que vaya a representar a Morena en el dos mil veintitrés, mucha gente está diciendo mejor no voy a votar y ahora chingado nos complican a nosotros los comunicadores, los medios de comunicación, la chamba, porque ahora tenemos que convencer de que vayan a votar por el otro baboso, entonces está muy feo la cosa acá en Coahuila por el momento, vamos a ver qué pasa de aquí a los primeros días de enero, en donde seguramente se abren los registros para allá, para los candidatos, y ahí es donde yo creo que Mejía Verdeja nos va a dar la sorpresa, yo digo que se va a ir como independiente. Y no afectaría eso, WeChat.